Son historias de personas con las vidas rotas que se han refugiado de distintas formas en la música. Niñas y niños migrantes que han abandonado sus países de origen hacia Estados Unidos han encontrado en un instrumento musical el eje de su vida, la salida a sus problemas. Pero son objetos caros que sólo han podido alcanzar gracias a una tienda de reparación de instrumentos viejos y rotos. Y las personas que los arreglan tienen también sus propias historias, como la del hombre discriminado, golpeado y acosado por su preferencia sexual que se dedica a arreglar trompetas. La mujer mexicana que salió de Morelia con sus hijos para convertirse en la mejor reparadora de instrumentos de viento. O el hombre que huyó de un conflicto en Rusia tras la muerte de su padre sin la guitarra que heredó de su amigo. Personas adultas, niñas y niños de cualquier edad, género y nacionalidad que han huido de la pobreza, de la discriminación y la violencia para refugiarse en la música, ejerciendo el derecho humano a participar en la vida cultural. Un derecho que permite manifestarse en identidades plurales múltiples, convivir en sociedad, beneficios presentes y futuros. Un derecho que promueve la capacidad de expresión, creación e innovación. Se trata de El Último Taller de Instrumentos, un cortodocumental norteamericano del año 2023, nominado para la siguiente entrega de los premios Oscar. Es El Último Taller de Instrumentos.